Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera Criptomonedas. Esto es un ejemplo de criptomoneda ¿Por qué decimos esto? Bueno, ahora vamos a ver. Esto es CatwithCoin, aquí lo tenemos en text, CatwithCoin, ¿vale? Así que donde un gato se carga un perro, ¿vale? El 100% será quemado a largo plazo. Así que está perfecto. El objetivo es 100% liquidity pool burning. Todo lo que sé que esté aquí se quemará. Aquí tenemos el paper, tiene su telegram, está en la red Solana, su Twitter, que es de este año. Tenemos muy poquitos seguidores. Ok, de momento vamos a ir. Aquí nos dicen sus logros en el corto plazo. 15 horas de lanzamiento han llegado a los 500.000 dólares. Tendencia 8 en text screener. Tenemos 485 holders, 180 inscripciones para el airdrop y en el Twitter pues tienen unos 500 seguidores. Está bien, es decir, es un Debecoin. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Dice que acabamos de enviar una solicitud para que sea listado en Coingecko. Perfecto. Aquí está. Y pues el objetivo es ir creciendo. Este es un proyecto que el objetivo es ir creciendo. ¿Vale? Ya está. No tiene más. Quiero decir, es un objetivo para ir creciendo. ¿A qué más tenemos? Actualización de información y alerta de concurso de memes. ¿Vale? Acabamos de enviar nuestra actualización de información del token. Y iniciamos nuestro concurso de memes en Twitter. Prepara tus memes. Bueno, pues le van haciendo publicidad. ¿Qué significa? Ellos están haciendo el, digamos, el desarrollo inicial del proyecto. Aquí, ¿qué más tenemos? Mantenemos nuestras promesas al 100%. El 100% del LP ha sido quemado. Una vez nosotros para celebrar este hito, mientras continuamos construyendo y creciendo juntos. ¿Vale? El 100% del liquidity pool ha sido quemado. Pues perfecto. Pues perfecto. Pues ya está. Perfecto. ¿Vale? Aquí están las transacciones. ¿Vale? Aquí lo tenemos en Solana. Aquí están las transacciones. Vamos a ver. Se han quemado 69.000. Aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos el proyecto en Solana. Cadwith, Token Program, 9 decimales, Cadwith.com. Actualmente hay como 950 millones. Muy bien. Todas las transacciones se van haciendo. Todo esto está en Solana. ¿Vale? Aquí están los holders. Uno es el 11. Se hace en Radium. Perfecto. Puedes verlo en Solana. No es una mierda. 0% de tasas. Aquí está el contrato. Es un token inmutable. Esta es la Tokenomics. ¿Vale? Fijaos la Tokenomics que tenemos. 950 millones. ¿Vale? Se irán quemando toques, con lo cual irá bajando. 79% es chain centralizados y descentralizados. El marketing en 13% y el team 8. ¿Vale? Aquí tenemos el paper. Cadwith, Coin, Paper. ¿Qué es Cadwith? ¿Vale? Aquí. ¿Cómo? ¿Por qué invertir? Rápido crecimiento. Cercano. Somos claros como el cristal. Somos pioneros. Libro. Aproximación de libro abierto. Un ecosistema. ¿Viv? Un ecosistema de memes. Perfecto. Un pacto global. Cadwith. Big Brim. Un gran sueño. ¿Vale? Los valores. Transparencia. Confianza. O sea, veracidad. Comunidad. Longevidad. Fase semilla. A serie B. Se van. Va buscando. Pues tener más holders. Listado en CoinMarketCap. Listado en CoinGecko. Comprar. ¿Vale? Listado en ZEX. Perfecto. ¿Vale? Esto es el objetivo. El objetivo es bastante... Y que están en el top 150 de los coins por mercado con 100.000... Con 10.000 holders. ¿Vale? No tiene... No es una mierda. Bullshit. Qué gracioso. 0% de impuestos. De tasas. Es un token inmutable. ¿Vale? Es decir, está bien hecho. Hay que reconocerlo que está bien hecho. Entonces, aquí lo tenemos. Si quieres comprar, pues te vas aquí a Radium. Está sobre Solanas. ¿Dónde están? ¿Vale? Aquí está el token. ¿Vale? Esto es... Le damos a confirmar. Y este es el token. ¿Vale? Te vas aquí. Aquí te sale... ¿Dónde estás? El... Segundito. 8W. Perfecto. Entonces, aquí es donde tendríamos... Por ejemplo, metemos aquí 1. ¿Vale? Nos salen todos estos tokens. ¿Vale? Por 148 dólares, pues tenemos aproximadamente unos 2 millones y medio de tokens. Pues mira. Este es el... Y si multiplica por 100... Pues tienes 15.000 dólares. Y si multiplica por 1.000... Tienes 150.000 dólares. Este es el objetivo. ¿Vale? ¿Ok? No hay que complicarse mucho la vida. ¿Vale? Este te conectas con un monedero de la red Solana. Bueno, hemos conectado a nuestro monedero y aquí nos daría, pues, ya está conectado. Con lo cual, aquí tenemos, pues, los datos de la red. ¿Vale? ¿Vale? Digamos, aquí, pues, 1. 1 nos darían 2 millones y medio aproximadamente. Bien. ¿Cómo se...? Aquí tenemos el monedero. Perfecto. Aquí estaría en la dirección de Solana. Así que, estupendo. Vale. Entonces, proyecto. Pues este es el objetivo del proyecto. Fijaos. Es que es súper claro. O sea, entonces... Oye, ¿qué tal? Que no sé qué. ¿Qué es un riesgo? Hombre, pues, puesto que sí. Es decir, pero la cuestión de rentabilidad-riesgo es muy baja. Quiere decir, si el tipo funciona... Fijaos ahora lo que tiene. 57.000. ¿Vale? El precio. Nada. Ridículo. 4 ceros y un 6. Con lo cual, si tú vas tomando alguna posición... Esto es contra Solana. ¿Vale? Si tú vas tomando algún tipo de contra... Si tú vas tomando alguna posición, pues, poquito a poquito, van entrando... ¿Vale? Vas acumulando, vas teniendo tokens y demás. Y a lo mejor, si pasa de 57.000, que ahora está ahora mismo, a 570.000, pues, tendrías un por 10. Si pasa a 5.700.000, tendrías un por 100. Si le metes 100 pavos, pues, tienes 10.000 pavos. Hay que complicarse mucho más la vida. Es un... Es el objetivo. Lo que buscamos es un super pump. Y en algún momento de todo este camino... Que el camino nos lo han dicho aquí. ¿Vale? En el roadmap. Está aquí el roadmap. Si tú se vas listando, se va añadiendo, se va teniendo funcionalidad, se van añadiendo gente. CoimarketCap, Coingecko, los CEX, ¿vale? Lanzamiento de NFTs, cadenas, ¿vale? En el chain de tipo 1, etc. Pues, al final, llegará a un periodo muy alto. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues, no lo sabemos. Pero perder hay muy poco. Y de margen de ganancia hay un montón. ¿Vale? Este es el modelo que nosotros trabajamos. Y a nosotros nos parece bastante interesante. Esto es CAD with Coin. Para un PAM. Pues, muy bien. Y eso es lo que buscamos. Medio y largo plazo. Medio y largo plazo. No estamos hablando de corto. Pero ahora es el momento de entrar por capitalización muy baja. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!